Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí tratando de abrigar qué es lo que pasa. En Cataluña parece que está claro que existió ese protocolo, lo hemos visto por escrito, está ese documento, pero en el caso de Madrid, ¿estas acusaciones pueden ser fruto de las tensiones que se viven entre Ciudadanos y PP en el seno del gobierno de coalición? Bueno, yo diría más bien de las tensiones que está generando Ciudadanos, punto final. Vamos a ver, Ciudadanos tiene un pequeño problema y es que tiene que asumir que su partido está pasando una mala racha y que es muy posible que muchos de ellos se queden sin cargo. Esto, el resto de humanos y de mortales, tenemos asumido que hay vida más allá de la política. Bueno, aquí hay alguno que debe empezar a asumirlo. Vamos a ver, la cuestión yo creo que se puede resumir de una forma muy sencilla. No tiene, en principio, y no debería haber tenido, si se hubiese gestionado bien por parte del gobierno, nada que ver ni con la sanidad ni con las residencias. Y la gente estará diciendo, ¿qué dice Carlos Cuesta? Bueno, pues lo voy a explicar de una forma muy sencilla. El estado de alarma se tenía que haber decretado cuando se tenía que haber decretado, habiendo cortado, tal y como nos indicó la Organización Mundial de la Salud, las líneas de entrada, las vías de entrada, sobre todo las aéreas, de los países de donde procedían los focos de contagio, especialmente China e Italia. Si hubiese ocurrido eso, no hubiésemos tenido colapso sanitario. Y si no hubiese habido colapso sanitario, no habríamos tenido problema en enviar a la gente mayor, que tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona, haberlos enviado con todas las garantías sanitarias a los hospitales desde las residencias. Es decir, si aquí alguno quiere mirar a los responsables, es bastante fácil. De hecho, hay un proceso judicial abierto con la juez Rodríguez Medel donde se está mirando qué es lo que había ocurrido. Porque lo que está ocurriendo no es una cuestión de mirar a ver qué sistema sanitario se quedó más colapsado ni qué residencia se quedó más atascada. Donde hay que mirar es en quién permitió generar todos esos colapsos y por lo tanto abocó a determinadas personas a la muerte. Eso punto uno. Y a partir de ahí me parece ruin y mezquino lo que está haciendo Ciudadanos. Lo digo con todas las letras. O sea, ellos saben perfectamente que desde el minuto uno se intentó acelerar todo lo que estaba ocurriendo en el gobierno central y se hizo desde dos comunidades autónomas. Una fue la del País Vasco, otra fue la de Madrid. Se estuvo presionando al gobierno para que acelerase los controles, para que cerrase esas fronteras, para que hiciese determinadas medidas como el control en los colegios, para que tomase en serio todo lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque el 149.16 de la Constitución Española dice literalmente, y no hace falta decretar ningún estado de alarma para que entre en vigor, se llama Constitución Española y opera siempre, aunque hay algunos que no quieran verlo, ese artículo 149.16 dice que las competencias en materia de sanidad exterior, es decir, en pandemias, son únicas y exclusivas del Estado. Porque es el único que tiene capacidad para centralizar y para movilizar una compra a gran escala como la que hay que realizar. Y por cierto, por si alguno de estos políticos tan autonómicos, que luego se sienten muy autonómicos y son incapaces de reconocer que ha fallado el sistema, no quien está al frente de la comunidad, ha fallado el sistema autonómico, deberían darse cuenta de que la pandemia o el virus cruza sus fronteritas, que no son fronteras, ¿vale? Cruza esos límites. Por lo tanto, solamente se le puede atajar desde el gobierno central. Ciudadanos está apuntando, y tú lo marcas perfectamente y lo señalas perfectamente, Javier, está apuntando a una batalla personal que tiene con Isabel Díaz Ayuso. Es mezquino. Ellos saben perfectamente dónde está el problema. Ellos saben perfectamente por qué ese sistema no ha funcionado y saben que fue fruto de un colapso. A partir de ahí, si queréis, hablamos. Claro que las residencias necesitan una revisión. Claro que en las residencias, y dice la gente, no es el problema de las residencias privadas. Hay que ser cara dura para lanzar esa afirmación. El sector privado de las residencias ha ocupado ese área, simple y llanamente, porque los poderes públicos no lo quisieron ocupar. Porque han tratado a nuestros mayores y a nuestros ancianos históricamente como si fueran trastos. Y los metían aparcados en las residencias. Las residencias, claro que tienen que ser revisadas. ¿Eso es un problema del sector privado? No, perdón. El sector privado ha entrado porque ustedes no entraban desde lo público. Les gustaba tanto, tanto ayudar a la gente desde lo público que se olvidaban de los ancianos. Qué cosa, qué maravilla para los señores tan sociales. Siguiente punto. O yo estoy muy equivocado, o este gobierno lleva ya dos años. El gobierno, primero socialista, sabe Dios con qué, pero apoyado por los mismos que ahora están en el gobierno, y después socialcomunista. Llevan desde junio de 2018 en el gobierno. Oiga, ¿dónde está la reforma de las residencias? Oiga, ¿dónde están sus criterios tan sociales? Oiga, ¿dónde está que usted iba a inyectar lo público? Ah, que cuesta dinero. Se han dado cuenta de que cuesta dinero, claro. Entonces es mejor mantener el dinero para los chiringuitos feministas, para sus enchufes, para sus tonterías. Mucho mejor que abordar una reforma que efectivamente es necesaria del sector de residencias. ¿Y ahora qué es lo que hacen estos políticos de bajísimo nivel? Apuntan a las residencias privadas y apuntan a la Comunidad de Madrid. Esto no es un problema ni de Isabel Díaz Ayuso, ni de las residencias privadas. Esto es un problema de que tenemos que repensar ese sistema de residencias, porque hay que ayudar a esa gente. Y no se les puede meter en un sitio en el cual resulte que al final, por cierto, la orden ministerial venía del Ministerio de Sanidad, de este gobierno socialcomunista, se acaba diciendo que se tienen que quedar encerrados en sus cuartos y en sus residencias. Y para colmo, Javier, lo que tú estabas comentando, por si había pocas dudas de cuáles eran las indicaciones de este gobierno socialcomunista, otro de sus aliados, paso por ahí y ahora te ayudo, comparto gobierno con Esquerra, que es tu aliado, esas cosas que hacen los separatistas con este gobierno socialcomunista, es decir, el gobierno de la Generalitat catalana, directamente coge y da indicaciones expresas, poniendo hasta dibujitos, hay que ser insultante, diciendo a los mayores de 80 años, usted no les pone un respirador, pero ¿quién es esta gente para negar el deber de auxilio a las personas? ¿Quién es esta gente para decir, a ti no te voy a dar el tratamiento? Se le llena mucho la boca a Pablo Iglesias con lo de la sanidad universal. La sanidad universal es para todos los que vengan de fuera, pero para los nuestros resulta que no. Si tienes más de 80 años, te has quedado sin respirador. Y yo, que soy el vicepresidente social, es decir, Pablo Iglesias, miro para otro lado. ¿Él no conocía este documento? Venga ya, por Dios. La verdad es que mirando el calendario, vemos que efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fue el 5 de marzo cuando recomendó a las residencias que si tenían un ancianito con síntomas no lo enviasen al hospital, sino que se lo quedaran en el propio centro residencial. Pero es que dos semanas más tarde, el 19 de marzo, fue esa orden ministerial de la que hablas en la que esa recomendación se convirtió en orden taxativa. Y ese 19 de marzo coincide con el momento en que Pablo Iglesias se convirtió en mando único con respecto a las residencias. Efectivamente. Y ahora le vemos a Pablo Iglesias que se dedica a otro tipo de cosas. Se dedica a llamar fascistas, que es lo suyo, con este concepto hiperintelectual que él tiene, a decir que es que había una policía patriótica, a lanzar a su mujer Irene Montero para hablar de golpes judiciales. Bueno, él se dedica a esto. Se dedica a su lucha de clases, a enfrentarnos. Es lo único que este señor sabe hacer. Pero es que él forma parte de un gobierno donde se repartieron cargos. Y según el decreto del 14 de marzo de Estado de Alarma, esos cargos asumían todos los poderes de todos los ministerios en una estructura comandada por cuatro ministros, cuatro ministros socialistas y un presidente del gobierno, al que él apoya, Pedro Sánchez. Bueno, después, un 19 de marzo, le entran los apuros que le entran a él, que son estas cosas de celos, tú tienes más poder que yo, y exigió, y lo anunció públicamente, que él pasaba a conformar ese mando único. Y en ese mando único a él le correspondían los servicios sociales. Anda, las residencias. Pues mira, Majo, ahora, ya que lo has reclamado, te comes esta historia. ¿No dices tú que tú estabas al frente? ¿No has sido tú el que lo anunciaste a bombo y platillo porque tenías que tener la misma cuota de poder que tu primo hermano socialcomunista, Pedro Sánchez? Pues ahora acarreas con esta historia. Porque si tú dices que tú eras el supervisor máximo, si tú dices que eras el regulador máximo, si tú dices que tenías el mando único, entonces tú eres el responsable, por cierto, desde que él llega a ese cargo, desde que anuncia el cargo, 19 de marzo, hasta el 22 de mayo, 18.500 muertes en las residencias. ¿No dices que te gusta el poder? ¿No dices que tú eras el que tenías ese poder? Pues si tú tienes ese poder, tú tienes la responsabilidad de 18.500 muertes. Esto es muy básico. Tú has reclamado ese área, nadie te dijo que no en el gobierno, Pedro Sánchez, tu primo hermano, te diría claramente, oye, sí, adelante. Tienes el mando único, tienes la representación del sector social en estado de alarma. Pues si tienes esa representación, y lo dijiste tú, Pablo Iglesias, tú tienes la responsabilidad de 18.500 muertes. Y si no, haber hecho el trabajo de campo, haberte preocupado, haberte ido a las residencias, haber hablado con una ministra que tienes al lado que sí hizo su trabajo, Margarita Robles, y estuvo enviando refuerzos de la UME, precisamente para ayudar a esas personas a que salieran para hospitalizarlas. Nadie ha actuado de mala fe en el tema de las residencias, salvo quienes dijeron, no se les pueden asignar respiradores, y quienes dijeron, los dejamos allí, aparcados, dentro de sus cuartos. Pues ahora da la impresión de que Pablo Iglesias, temiendo quizá que alguien le pueda pedir explicaciones o las consecuencias que pueda tener, pretende repartir esas responsabilidades, y por eso echa los balones fuera hacia las comunidades autónomas. Javier, ayer hubo una declaración en una de las comisiones parlamentarias de Juan Luis Stigman, el médico y diputado de Vox, donde se lo dijo abiertamente a Salvador Illa, que dijo, tenga usted cuidado, señor Illa. Su vicepresidente segundo, el responsable de servicios sociales, parece tener muchas ganas de echarle la responsabilidad de las residencias encima a usted. Y es así, y es así. Y este gobierno, que es una mezcla de ineptos, de aspirantes a comunistas y de empanados colosales, no se están dando cuenta de que tienen al enemigo dentro. Los demás para ellos no somos nada. Les da olímpicamente lo mismo lo que ocurra con nosotros. Para ellos lo importante era su 8M, su manifestación feminista, le daba lo mismo que nosotros nos contagiásemos. Y no se dan cuenta de que dentro de ese gobierno hay alguien a quien no le da lo mismo lo que haga su primo hermano. Y esa Podemos. Podemos va a intentar echarle la responsabilidad penal a Salvador Illa. Y cuidado, tiene un enganche. Porque por mucho que él hiciera esa declaración pública de yo soy el vicepresidente social, yo tengo todo el mando, incluso en estado de alarma con respecto a las cuestiones sociales, lo cierto es que el Real Decreto de 14 de marzo no recoge ese punto. Es decir, legalmente, que se ande con mucho cuidado este Partido Socialista. Porque ahí aparece un nombre como responsable máximo, Pedro Sánchez. Aparece otro nombre como ejecutor y por delegación el responsable final de lo que ocurría o inicial, Salvador Illa. Y aparecen el resto de ministros, cuatro en totales, que conformaban esa autoridad competente a efectos del estado de alarma. Pero no aparece Pablo Iglesias. Y yo, al igual que Stigman, noto unos claros empujones por parte de Podemos de ahora esto es vuestro, que ya no lo queremos. Y cuidado con esta historia. Porque evidentemente hubo gente que hizo todo lo posible por ayudar, incluidos los responsables de las residencias. Pero claro, cuando te dicen déjalos encerrados, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Exactamente como evitas que sean contagiados otros. Y si cuando llamas para que sean hospitalizados te dicen que está todo colapsado y saturado, ¿qué haces? Te inventas tú un hospital de campaña. Y cuando pides test y no te los mandan, ¿qué haces? Y cuando estás pidiendo medicamentos y en vez de medicamentos te mandan morfina, ¿qué es lo que haces? Pues no puedes hacer nada, ¿verdad? Y cuando los hospitales se han colapsado porque resulta que tienes a unos inútiles al frente del gobierno que no son capaces de tomar ninguna medida y encima resulta que acabas con la mayor tasa de contagiados de todo el personal sanitario, prácticamente de todo el mundo, ¿qué es lo que puedes hacer? Si hasta los propios servicios tuvieron que estar utilizando los servicios sanitarios a gente enferma. Les obligaron a volver también por orden del gobierno a los siete días sin haber pasado el periodo a gente que tenía síntomas, sin haber pasado el periodo en el cual podían estar todavía contagiando con coronavirus. Esto es lo que ha ocurrido en España. Entonces el señor Pablo Iglesias que se deje de hacer este tipo de alegrías que hace insultando a la inteligencia de cualquier persona que lo mire y si quiere pedir explicaciones que vuelva a la cabecita que lo ha hecho incluso estando en periodo de cuarentena que mire hacia su lado, al lado que tenga a Pedro Sánchez y le diga señor presidente del gobierno nosotros los dos y usted en primera persona tiene una responsabilidad brutal con respecto a lo que ha ocurrido en el coronavirus. Pues es una pena que hayan sido nuestros ancianitos quienes hayan tenido que pagar las consecuencias de actuación de este tipo de gobierno. Don Carlos Cuesta director de Con España Cuesta en Distrito Televisión muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.